¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la Liga Plus, a esta segunda jornada de Primera Fepa. Arrancamos la tarde, ya en apenas 2-3 minutitos, va a arrancar a las 5 este Monbus Obradoiro, Naturavia Morón, desde el Multiusos Fontes Dosar, donde estamos aquí siguiendo las presentaciones, espectacular del equipo local, en este escenario ideal, recordar pues 13 temporadas consecutivas en Liga Endesa, 14 en realidad, tras un parón en la 2010-2011, donde ya pasó por esta categoría, la ex Leporo, y ahora mismo pues buscando un, tras el fracaso de la campaña anterior, buscando un rumbo nuevo en esta exigente Primera Fepa y con una plantilla, como no podía ser de otra forma, de lujo para intentar el ascenso de forma inmediata con varios jugadores con pasado ACB, luego comentaremos para esta segunda jornada que arrancó, por cierto, ayer con dos encuentros, los dos primeros partidos que pudisteis seguir aquí en vivo en directo en la Liga Plus, ese Valencia baloncesto, Gipuzkoa, 7-8-6-9, ganó el equipo palentino con una gran actuación de Cameron Cradwick, 14 puntos, 8 rebotes, acercándose al doble-doble, el ex Lleida brillando en esta temporada ya en Valencia, otro de los favoritos al ascenso, ante Gipuzkoa, que se coloca de momento con un 0-2, también ganó Betis, Real Betis, Baloncesto 95, Grupo Ureta-Tizona-Burgo 76, gran actuación coral superior de los de Gonzalo García de Vitoria, con 21 puntos de un Vítor Benítez, que vamos, fue para él otro día en la oficina, realmente lo que hizo ayer en ese encuentro para la tarde de hoy, recordar que a las 6 y media arranca ni más ni menos que el partidazo de la jornada, aquí en vivo y en directo en la Liga Plus, podréis seguir, pues ese fue labrada San Pablo, ese choque de trenes, también a la misma hora arrancará el Oviedo-Urense, y cerraremos este sábado por la tarde desde Zamora al Ángel Nieto, que acoge por primera vez la primera FEP, Ex Leporo, recibiendo a Valladolid en ese interesante derbi castellano, mañana a las 5, Cartagena-Alicante, a las 6 y media estudiantes-Castelló, y cerraremos a las 7, esa segunda jornada, desde Cantabria, con el Cantabria-Menorca, esto es lo que hay de momento, el menú que tenéis, aún pues muy sabroso, diría yo, sábado-domingo aún por delante, y ahí vemos la plantilla de este recién ascendido Morón, que perdió en el debut en casa, contra Fuenlabrada, 6-1, 7-9, con una gran actuación, pues para mí de su jugador principal referente, que es Lío Cuadio, que acabó con 19-4 y 8 faltas recibidas, 23 de valoración, tremendo este Cuadio, que recordemos el escolta de Costa de Morfin, la campaña pasada en plata, acabó 2-6 rebotes de media, por tanto, llamando y fuerte a las puertas de la Leporo, este jugador superlativo, ahí vemos en primera imagen a BJ Mack, jugador interior fichado, pues para trabajar en la pintura, y marcar diferencias, mientras que por su parte, Obradoiro en el debut, en cancha de estudiantes, en el Wissing, perdió la semana pasada, 8-2, 6-9, en ese primer partido de choque de trenes, de trasatlánticos, con un gran partido de Toms Leymann, 17 puntos, y de Galán, 11-7, insuficientes para evitar la derrota, ahí vemos la tripleta arbitral, que va a dirigir este encuentro, Ramón Hurtado, Juan Ramón Hurtado, Pablo Rodríguez y Andrea Alejo, en el centro, son los que van a arbitrar esta contienda, entre este Obradoiro, que recordemos en la Copa, manda con firmeza, en el grupo A, 3-0, victorias contra Aurense, 8-7, 8-3, en la primera jornada, en San Feliu de Llobregat, 5-2, 118, y en la tercera jornada, en Mataró, 60-94, por lo que respecta a Morón, en el grupo F, es segundo, con dos victorias, una derrota, ganó en la primera jornada, contra Huelva, 8-7, 6-7, perdió en cancha de Betis, 70-53, y ganó en Algeciras, en la última jornada, 64-70, por tanto, mismo balance, la verdad, de ambos, en pretemporada, 4-1, cuatro victorias, una derrota, ya que los gallegos, también ganaron en pretemporada, al Sarri, 97-76, y en las semifinales de la Copa Galicia, pues cayeron contra Coruña, en Coruña, 8-4, 79, en un partido muy peleado hasta el final, pues aquí todo a puntito, Morón, que arrastra ese 4-1, con esas dos victorias, contra el Sheffield Sharks, y contra el Córdoba, y hoy sí que puede contar a Javi Marín, que además va a ser titular, el gaditano, uno de los héroes del ascenso, que no pudo jugar unas molestias musculares que iba arrastrando, pues no estuvo en el anterior partido, en el debut, pero sí va a estar hoy, vestimos en la dirección, sustituyendo al que fue base titular en el anterior partido, el jugador de Haití, Alain Louis, ahí vemos ya a Nacho Varela, que va a ser el director de juego, pero en este caso del equipo blanco, Brett Davison, el ex Alicante, vaya temporada de la campaña anterior, 18 puntos de media, lo cual le ha valido, pues, este fichajón, esta oportunidad en un equipo claramente de ascenso a CB, formará ese quinteto inicial, como decíamos, Varela, Davison, formando tripleta exterior, junto con Millán Jiménez, el jugador ex Valencia, mientras que por parte interior, en el juego interior, Jake Stephens formará pareja con Galán, Galán, el ex Coruña, consiguió el ascenso, también siendo titular toda la campaña pasada, con Diego Pifanio, uno de los héroes de ese gran ascenso de Coruña, Coruña, cierto que ya sabéis que en el debut de Endesa, la semana pasada ganó nada más y nada menos que al Madrid, ahí está Leo Cuadio, titular, dos titular, formándose pareja exterior con Marín y con José Alberto Jiménez, y en el juego interior, BJ Mack, formando pareja con Ismael Tamba, el ex clavijo, que parece haberle cogido el tono totalmente, creo yo, a la categoría, con buenas prestaciones en el debut, y ya el año pasado también mostrando cositas en clavijo, a pesar de los resultados negativos, aquí todo a puntito para que el balón salte al aire, entre Tamba precisamente y Jake Stephens, el techo del equipo con esos 2-13, luchaje de Héctor Galán, el nuevo director deportivo de Obradoiro, el ex Oviedo, cuando ya está el primer ataque, con el público apretando de lo lindo, y con Nacho Varela, el chileno, con pasaporte español, buscando el rol para Stephens, pase extra, al final el lanzamiento exterior, de tres, de tres, de tres, Brad Davidson, agradando a su nueva afición, en el estreno liguero, con un triple, para abrir boca, BJ Mack con el balón, y alejado de su zona de influencia, busca el mano a mano, ahí está Javi Marín, abriendo para BJ Mack, se levanta Tamba, balón al hierro, rebote a ayuda, atrás, Davison, en intendencia, el balón interior, se la jugaba Jake Stephens, y van a hacer dos tiros libres, ahí vemos Stephens, como posteaba a Tamba, y tenemos algún problema con la señal, Stephens en el primero, dentro, colocando ya el 4-0, en el marcador, este Jake Stephens, de 2-13, como decíamos, el techo del equipo, procedente de la G League, la liga de desarrollo, desde el NBA, Javi Marín, jugando al uno, bajando el balón, encontrando a BJ Mack, buscando el mano a mano, para volver a empezar, el flash largo de Stephens, agota el bote, BJ Mack, con mucho espacio, para uno contra uno, pero demasiado lejos, se quiere acercar, la finta cruza muy bien el pie, no anota, el rebote ofensivo, cargando, como no, como no, Leo Cuadio, consigue la primera, del partido, para el equipo naranja, para Morón, colocando el 5-2, en el marcador, se levanta Davidson, no espera a nadie, falla el triple, algo precipitado, creo yo, el rebote largo, no pelea, como no, Gladiator Galán, lo saca, y vuelta a empezar, con Nacho Varela, el ex Lleida, otro que consiguió el ascenso, la temporada anterior, al igual que su compañero Galán, pero en diferentes equipos, lanza Varela, no anota, rebote arriba, lo peleaba Tamba, pero se la queda, el conjunto local, el triple de Varela, vuelve a fallar, malos porcentajes de inicio, rebote de BJ Mack, y vamos a ver, Morón se aprovecha, el desacierto inicial, de los locales, Galán, encima de Tamba, Tamba, se equivoca en el pase, en el corte, Davidson de transición, y la falta táctica, inteligente de Jai Marín, para frenar el contraataque rival, se mantiene el 5-2, en el marcador, en poco más de dos minutos de juego, y ahí Javi Marín levantando la mano, reconociendo esa falta, en lo que es su primer partido, dos temporadas en Morón, uno de los héroes del ascienso, y otro triple para, Mombu Sobradoiro, colocando el 8-2, en el marcador, a máxima del partido, 6 puntos de margen, para conseguir un tiro fácil, de dos metros, la primera en su cuenta, 8-4, Morón de momento, que quiere competir, Nacho Varela ahí, a punto de perder el balón, y al final, se lo encuentra, pues uno de los listos, que es Millán Jiménez, buena temporada con San Pablo, aunque no cumplió los objetivos, ni el equipo, pero ahí está colocando, el 10-4 en el marcador, se levanta BJ Mac, de tres, de tres, de tres, finito, el norteamericano, fantástico el de Charlotte, volviendo a acercar a Morón, al partido, quiere seguir compitiendo, el equipo andaluz, Stephens ahora no se atreve, con el triple, busca el mano a mano con Nacho Varela, que va a volver a empezar, Guadio, mejor atacante, el mejor defensor quizá, que tiene este Morón, se preocupaba encima, y la deja, Millán Jiménez, de cualquier forma, casi cayéndose, esa penetración desequilibrado, para poner el 12-7, con la derecha, insistimos, casi cayendo, este Millán Jiménez, que promedió 7,5 puntos por partido, 3,5 rebotes, la campaña pasada, frustrada, de San Pablo Burgos, porque no consiguió el ascenso, nacido en Calahorra, La Rioja, Millán Jiménez, jugador muy completo, y muy interesante, formado la cantera del Valencia, Guadio, que ve la autopista, cambia de ritmo, que listo, y que buenos, Guadio, madre mía, 12-9, precioso el cambio de ritmo, sin cambiar de dirección, Frena, reduce, arranca, en poco espacio, para anotar con la zurda, esa preciosa canasta, el corte de Millán Jiménez, el rizo no funciona, Davison pide el bloqueo directo, de Stephen, se frena, se atreve en el triple frontal, de 3, tremendo, Brad Davison, segundo triple en su cuenta, 15-9, en el top 3, la temporada pasada, Davison, como máximo anotador, del campeonato, un temporadón, formando esa pareja temible, con Gudmundson, que ha aterrizado, en San Pablo también, ganándose un buen contrato, después de, de esa gran temporada, con Alicante, esta pareja, principalmente, la autora, de los buenos resultados, alicantinos, llegando a playoff, el palmeo, no es bueno de Jiménez, la toca, en la presión ahí, Jiménez, y la posición, que se la va a quedar, Obradoiro, con el 15-9 a favor, y es la máxima, hasta el momento, que tuvo ya también, con el 8-2, y con el 10-4, se sienta Jiménez, a cancha, Zomas Tumba, el finlandés, con el 23, vais a alucinar, con los muelles de Tumba, es toda una auténtica, barbaridad, cuando aquí está, Miguel Serrano, peleando la posición, con Galán, la presentación, es de Davidson, Galán, de tan lejos, no puede hacer nada, de hecho, acaba perdiendo, con una mala decisión, un mal pase, acercándonos, al Ecuador, de este primer cuarto, hay Marín, mandando, al frente, el gaditano, de 31 años, buscaba el aro pasado, casi imposible, Leo Cuadio, el de Costa de Marfil, entre dos jugadores, le saca la falta, Millán Jiménez, se dan dos tiros libres, para Cuadio, ahí con bien, aguanta el balón, entre Jiménez, y Galán, se va, Jake Stephens, a lo peor de una canasta, de dos, Cuadio, que falla, el primer tiro libre, buena entrada, en el, multiusos, el segundo, tampoco, no es un buen día, para fallar tiros libres, y Morón, quiere dar aquí, la sorpresa, y Oliver Stevic, ilustre veterano, el ex Menorca, ya en cancha, 40 atacos, debiendo su impacto, la campaña anterior, su aterrizaje, en el Estia Menorca, recibe, no, se anticipa BJ Mack, tres cuartos, buen robo, mantiene ahí, el más seis, cuando ya está en cancha, el haitiano, Alain Louis, con balón, dirigiendo, el zurdo, encontrando ahí, a tumba, balón interior, para BJ Mack, la fintita, el fade away, con mucha clase, madre mía, el vuelo, sin motor de Cuadio, se ha hecho daño, el palmeo era tremendo, la falta táctica de Louis, esperemos que lo de, Lio Cuadio, no sea nada, saltó, y mucho, en ese rebote ofensivo, en ese palmeo, que intentó, exhibición de muelles, tremenda, de Lio Cuadio, tercera temporada, en Morón, y pide el cambio, desde el suelo, y lo has visto, ha caído desequilibrado, totalmente de cara, ahí lo veremos mejor, en este plano, el fade away, de BJ Mack, viene desde atrás, engaña a todo el mundo, vuela, y sin querer, involuntariamente, su compañero, Miguel Serrano, provoca esa cama, típica, hace que caiga, casi en horizontal, y el costalazo, es tremendo, se habrá quedado, casi sin respiración, pide el mismo, el cambio, en cualquier caso, con el físico, el Cuadio, seguro que volverá, aunque la caída, el costalazo, ha sido tremendo, no se mueve, el marcador aquí, en el multiusos, el tirito, que no entra, de Sergi Quintela, el Capi, que se ha incorporado, recordar la baja aún, de Álvaro Muñoz, también capitán del equipo, el Abulense, aún, pues, tercero operado, en marzo, de esa rotura de ligamento, cruzado anterior, de la rodilla izquierda, aún le queda, un tiempo, para volver a estar en activo, cuando ahí, busca el High Low Stevich, la conexión con Galán, hubo falta previa, la notación es bajita, de momento, se va Galán, se va Nacho Varela, el porcentaje, de triples, es 3, de 6, para Obradoiro, parece la verdad, que hayan fallado más, Salía, quería salir, a recibir ahí, al final, lo hace Quintela, cambia de ritmo, un Quintela, que tiene el tobillo inflamado, que ya jugó, con el tobillo inflamado, en Madrid, ahí lo vemos, pero a pesar de ello, pues, ahí está, en cancha, provocándose, a primera falta, del Capi visitante, el eterno, Luis Parejo, siete temporadas increíbles, en Cáceres, y ahora haciendo historia, pues, trayendo Morón, a primera fe, combo tremendo, internacional, con su país, Letonia, que tuvo que ir al 2, la campaña anterior, debido a las lesiones, de Johnny V, de Francis Alonso, tuvo que transformar, en metedor, sin problemas, estudiantes, que rozó el ascenso, llegando a la final, jugando en casa, al final cayendo, ante un enorme Lleida, Quintela, nota el primero, 16 a 9, esta es la máxima, del partido, el que no se va, es Millán Jiménez, que se mantiene ahí, en cancha, y con suspense, haciendo la corbata, Quintela, que seguía, con la mirada, un poquito el balón, coloca el 17, al 17, 9 al final, esto es un más 8, máxima del partido, con problemas ahí, tumba, en el mano a mano, la tiene parejo, le pone el bloqueo, Imru, recién salido el techo, de este morón, Imru Duque, de 2-11, el Trinitense, y primera de Stevich, el partido sigue sin mucha fluidez, sin mucha notación, insistimos, el flash de Stevich ahí, con la falta personal, la saca Luis, se equivoca, que grande Millán Jiménez, en la línea de pase, no puede anotar, la bandejita, lo saca la falta, tendrá dos tiros libres, el río Jano, en esta cancha, complicada, el multiusos, Fontes Dosar, que ha disfrutado de Liga Endesa, 13 temporadas consecutivas, más una décimo cuarta, la temporada 2009-2010, donde Liga C.B. tuvo que admitir, tras un eterno proceso judicial, al conjunto gallego, recordar que fue apeado, de primera división, allá por el 82, en un playoff de descenso, con una alineación y debida de Murcia, impugnada por el conjunto gallego, y pues tras casi 30 años, un poquito menos, pues le reconoció, pues esa alineación indebida del rival, se levanta ahí en el triple, parejo, falla, vamos a ver si el tiempo muerto, ha dado energía, nuevas ideas, busca Languán Jiménez, no se lo van a dar, dicen que ha sido antes, tuvo bien ahí en el rebote largo, Duke, Imbrud Duque, y esto es un más nueve, ahora mismo, una nueva máxima, tras el acierto anterior, en los tiros libres, también en cancha ya, Matías Maddy, el francés, con el cuatro, buscaba doblar parejo, un balón imposible para Duke, que no se lo esperaba, y además no es bueno en eso, mucha circulación exterior, para el triple, que no entra, falló ahí, Tomeu Rigo, que se ha incorporado al choque, el Mallorquín, nacido en la localidad de Campos, 66 partidos en ACB, 6 temporadas en la máxima categoría, Rigo, está con el 7, serán dos libres para Parejo, tras la última acción, a dos y medio aproximadamente, para el final, ambos equipos ya en bonus, ahí está, el Capi anotando, su primer tiro libre, primer punto en el partido, para Luis Parejo, primer punto desde el tiro libre, para Morón, estaba en 0 de 2, y que quiere volver, maquillar y reengancharse, tiene dos minutos y medio, para ello, de momento, corrigiendo ese peligroso, menos 9, Leimanes, jugando en el 1, y Gonzá arriba, recibe ahí, y recibía con alguna dificultad, Mikovic, que era duda hasta última hora, no jugó el primer partido, el serbio, se levanta Leimanes de 3, In Your Face de Duque, estas las vimos de todos los colores, la campaña anterior, con la camiseta de estudiantes, más 10 máxima del partido, tiene muchos puntos este Obradoiro, obviamente, cuando juega ahí Parejo, el bloqueo lateral, con Serrano, al final Duque, no puede capturar esa bola suelta, balón para Obradoiro, el tema de pérdidas imprecisiones, empieza a hacer pupita, cuando va a volver, BJ Mac, Ismael Tamba, muchas rotaciones, por parte, del equipo de José Antonio Santaella, y Leimanes cruzando media cancha, con Sergi Quintela, el exbreogán, extrañó su marcha un poquito, por estas tierras, buscaba picadita la conexión, Mikovic, con su compatriota, extraña Mikovic, 2-0-4, 32 años, y con ganas de aportar, desde Lituania, primera experiencia en España, BJ Mac, fantástico el flash largo, que provoca el error de Quintela, balón, recuperación para Morón, en ese minuto y medio, para proseguir, o intentar la operación maquillaje, ahí parecía molesto, con esa pérdida, de pie ahí, Gonzalo Rodríguez, el nuevo técnico, el nuevo primer entrenador, del equipo de Santiago, tras 13 temporadas, como ayudante, de Moncho Fernández, el crack, de los tiempos muertos, BJ Mac, al final, se va de Stébic, fantástica la acción, de BJ Mac, digamos mucho Fernández, crack de los tiempos muertos, y crack como entrenador, madre mía, mantener 13 temporadas, aquí al equipo, en Liga Endesa, se dice pronto, espectacular la trayectoria, el técnico gallego, se levanta Quintela, liberado de 3, de 3, hace Pupita, más 11, pues está en modo, Betis Ayer o Bradoiro, aplaude Quintela, sacando el rodillo, poco a poco, sin parciales espectaculares, si no lo evita, BJ Mac, segunda canasta consecutiva, espectacular de 3, este ha venido a meter puntos, en Morón, y de momento, con este triplazo, se coloca ya con, 8 puntos, vamos a ver, con la estadística actualizada, con la falta, el bonus, lo aprovecha Quintela, anota el primer tiro libre, 38 segundos para el final, el segundo fuera, rebote para BJ Ma, Quintela a punto de robar la cartera, alejo que indica, balón para Morón, con 35 segundos por delante, ahí hay dos posiciones como mínimo, la máxima ha sido el más 11, 24 a 13, la cara José Alberto Jiménez, otro de los que siguen, respecto al equipo del ascenso, de la campaña anterior, bajando el balón, en este caso, defendido por Tumeo Rigo, juega el pick and roll frontal, ahí con BJ Mac, mira el espacio, fantástico para que Madi, anote por tabla sin problemas, otro que va bien de muelles, este Matías Madi, colocando el 25 a 18, tiene Leymannis, muy buena la continuación para Stébic, que anota su primera canasta, and one para el serbio, el veteranísimo Oliver Stébic, con 12 temporadas, ACB en 7 clubs distintos, y ahí se mueve rápido, y no parece, lo celebraba Álvaro Muñoz, ahí detrás de la canasta, no parece que vaya a cumplir, 41 al 18 de enero, próximo verdad, más apurando bien la posición, Obradoiro, anota Stébic también, pone el más 10, se levanta Madi, desde casi media cancha, no nota, y esto va a acabar, con un premio creo que justo, y merecido para Obradoiro, que está imponiendo un altísimo ritmo anotador, Sadoiro, uno de ellos, junto con Estudiantes, Fuenlabrada, San Pablo Burgos, Valencia y Betis, con fichajes incluso de, ex Euroligas este año, Jiménez ahí en el uno, jugando para, Tamba, se equivoca en el pase, Cuadio ya está en cancha, buena noticia, de hecho está ahí, persiguiendo y defendiendo, en esa situación a Rigo, Rigo en el dribbling, lanza sobre bote, el triple era muy difícil, le cae a Stébic, que suele tener un imán, insisten con él, ya que tiene el mismatch con Cuadio, Cuadio está muy fuerte, viene del golpe, pero no se corta un pelo, y de hecho provoca el error, de Stébic, que pedía falta, Cuadio siempre al límite de la falta, y en el poste bajo, ya lo vimos en el partido inaugural, contra Fuenlabrada, sin cortarse un pelo, en el poste bajo, aguantando situaciones, con gente más alta, es un auténtico todoterreno, y ahí vemos a Gonzalo Rodríguez, haciendo alguna indicación, respecto a la jugada de fondo, Stébic, acude para habilitar, está Leimanis con el balón, se levanta Tops Leimanis, del parking, no anota, peleaba Stébic, balón para Morón, tras casi un minuto de juego, sin puntos aquí, en el multiusos, y Oliver Stébic, que acabó top absoluto, los cinco primeros, en rebotes, con grandes valoraciones, la temporada, tras jugar, pues cuatro meses en Menorca, no le hizo falta más, Madi, finta, se levanta de cuatro metros, el mismo carga el rebote, no lo suficiente, estaba muy cerquita ahí, Andrea Alejo, para indicar, esa fuera favorable, al conjunto, Coruñez, la tiene Stébic, mano a mano, con Quintela, picadito para Stébic, la tocó con el pie, un defensor, 14 segundos más, para Obradoiro, Ismael Tamba, jugando muchos minutos, con este nuevo equipo, se ha quedado en primera fe, cuando acude, Javi Marín de nuevo, al partido, la falta, en el desplazamiento lateral, de Vigemac, ante un Quintela, que es más rápido, y ahí se va cargando, de cara al bonus, la primera de Vigemac, que nos ha sorprendido, con ese triple anterior, o no, con una canasta previa, preciosa, el bladón de Mikovic, buscaba a Rigo, a Stébic, con ese corte, el lado débil, quería rápido, picadito, para el cinco, ahí, en medio de la pintura, se anticipó ahí, la línea en falta, José Alberto Jiménez, que la reconoce, Stébic tiene más ventaja, y de nuevo de fondo, Quintela, Stébic, siempre abriéndose, para recibir, se la deja, a Tom Leimanis, que se queda en el mismatch, con Vigemac, aprovecha para levantarse, de tres, ante las dudas defensivas, no anota, de hecho, ha lanzado una pedrada, en el momento, el que no entra mucho en juego, es Mikovic, ya decíamos, que era seria duda, para el partido de hoy, entrenó, jueves y viernes, entrando, ahí Álvaro Muñoz, dando algún consejillo, a Quintela, comentando alguna cosa, y tiempo muerto, esto va a seguir, con el saque de fondo, el catch and shoot, no entra, rebote de morón, Jaimari lanza el contraataque, busca la Liup, con Cuadio, lo completa, por supuesto, el todoterreno, Cuadio, 28 a 20, a pesar de esa lesión, ya está en cancha, volando, y con seis puntos, tremendo, este lío, Cuadio, las asistencias, del de San Fernando, balón interior, para Estevic, ahí no tiene oposición, y eso que Cuadio, iba al gorro, es muy difícil, Estevic, ya lo dijimos, en menorca, la campaña anterior, muy superior, olvidar el DNI, muy superior, de la pintura, a un montón de equipos, la falta parece que fue de Cuadio, se incorpora Galán al partido, y titular, recordar también titular, con ese super Coruña, en la campaña anterior, de Alejandro Galán, que tuvo la oportunidad, ACB con Bilbao, y luego, tras dos temporadas en Coruña, la segunda muy exitosa, aterriza en Obradoiro, otro proyecto ganador, 31 a 20, vuelve la máxima del partido, el más 11, que ya la tuvo, Obradoiro, con el 24 a 13, balón interior, para Cuadio, tiene a Rigo, Cuadio se levanta, la ayuda del lado débil, de Galán, era buena, pero tocó la red, por eso la canasta, la van a dar, el cuadro era lo mismo, uno contra uno, uno contra dos, era también, bastante lo mismo, si el atacante, es grande o pequeño, y ahí Galán, el intento de ayuda, de taponar, tocó la red, y habilitó esa canasta, sin protesta, sin dudas, pues en cancha, Millán Jiménez también, con Nacho Varela, los dos titulares que han vuelto, con Davison, la tripleta exterior, de inicio del partido, el flash de BJ Mack, Millán Jiménez, se encuentra a BJ Mack, y le mete un gorrazo, a dos manos, tremendo, no, no, en mi casa, Cuadio en transición, Cuadio buscando la penetración, encuentra liberado a Marín, de tres, eso hay que meterlo, el palmeo que intentaba, y Tamba, al final se la va a llevar, BJ Mack, está siendo un coloso de momento, en el partido, se abre, vaya chapa que le ha puesto ahí, tremenda, a Millán Jiménez, se levanta de tres, que es lo que quería, un poquito desde el principio, repetir ahí en el triple, Davison en transición, Davison se mete en un jardín, y saca la falta personal, BJ Mack anotó, un triple desde esa posición, donde ahora falló, y ahí vemos la chapa, espectacular, de momento el gorro del partido, a dos manos, se metieron auténtico, no en un jardín, en una montaña, en un bosque, Millán Jiménez, se va a Estevich, eficaz, contundente, vuelve, Stephens, el techo, el de Virginia, el triple liberado, de la esquinita, de Galán, que no entra, y Morón, que sigue con la oportunidad, de agarrarse al partido, presencia de Leo Cuadio, que es el que va a sacar de banda, también en cancha, tumba, el finlandés, el mano a mano, con Javi Marín, la puerta atrás de Cuadio, fantástico, el pase, la asistencia de Miguel Serrano, creo que ha sido, el que ha visto, la maniobra, en de costa de Marfil, 31 a 24, el marcador, Davison que se quería levantar, le van a pintar pasos de salida, en esa arrancada abierta, Davison que no lo entiende, o no se lo cree, sabéis que las salidas abiertas, pues, más proclives, a levantar antes el pie atrás, ahí lo veremos perfecto, alarga la derecha, levanta el pie izquierdo, antes de echar el balón al suelo, con la mano derecha, para mí está muy bien pitado, es una situación, de técnica individual, difícil de controlar, incluso diría que para los jugadores americanos, más, donde ahí lo del tema de los pasos, pues es más flexible, parece, de toda la vida, BJ Mags, sale del trap, dentro, fuera, Serrano, de tres, este Serrano que está haciendo de todo, tremendo, el exalicante, que apenas tuvo minutos, la campaña anterior, y que se destapa este año, colocando, a cuatro, ni más ni menos a Morón, Davison de tres, poniendo las cosas, en su sitio, fantástico, este Brad Davison, todo un carpanta, todo un killer, con este triple, se va ya, a los 12 puntos, máximo anotador del partido, tremendo, cuando más apretaba Morón, en el Ecuador, de este segundo, cuarto, mantiene los márgenes, mucho talento, este Obradoiro, Stephens, que espera, con sus 2'13, muy atrás, a BJ Mags, busca el mano a mano, con Cuadio, Cuadio la penetración, se encuentra un montón de ayudas, se metió en un lío, y Serrano, muy vertical, va con todo, pero se equivoca, el Serrano, que tiene un físico importante, porque tiene que mejorar aspectos técnicos, y de lectura, pero físicamente, está hecho un auténtico toro, el de las palmas de Gran Canaria, el público que se viene hacia arriba, que quiere fiesta, que se viene hacia arriba, también es tumba, para presionar a Varela, formado con paso, en la cantera de estudiantes, la asistencia que busca Davison, y la consigue, ante la puerta atrás, por la línea de fondo, a los Jordi Trias, de Millán Jiménez, que coloca el 36 y 27, 36 a 27, ahí lo vemos, el corte fantástico, de Millán Jiménez, se despistó Cuadio, que estaba pendiente, de demasiados jugadores, y José Antonio Santaella, que lo tiene que volver a parar, con su segundo tiempo muerto, su hermano, y ayudante, Curro Santaella, en la previa, ya comentaba, que Jaime Marín, se había incorporado, a las situaciones de 5 por 5, decía que iban, pues con toda la ilusión del mundo, sabiendo el reto, y sabiendo contra quién jugaban, también ha mostrado respeto, al rival, en la previa, Gonzalo Rodríguez, el técnico de obra doiro, recordando que contra estudiantes, pues se compitió bien, durante muchos minutos, eso es lo que dijo, y que el reto hoy, era jugar bien, durante más minutos, posibles, dice que hay pequeños detalles, por mejorar, y que todo esto, es un proceso largo, un poquito el mismo discurso, de Salva Camps, con Tizona también, en las previas estos días, y pues en fase de crecimiento, esto es así, y que respecto al rival, pues decía Rodríguez, que tenía que jugar hoy, nuestro mejor baloncesto, decía, con alto nivel de esfuerzo, ya que el equipo rival, también juega sus bazas, por tanto, aquello de no hay enemigo pequeño, ese topicazo, pues también vale, para la primera fe, nadie se fía de nadie, y más esta durísima temporada, que promete, pues ser la mejor de primera fe, de toda la historia, si os lo digo, y así de claro, 29 temporadas, no recuerdo yo, juntarse, esta cantidad de equipazos, y de jugadores de lujo, nos vemos ahí a Millán Jiménez, el autor de ese aro pasado, que ha colocado ese interesante, más nueve, la máxima fue más once, para Abra Doiro, y hasta ahora, desde el 3-0 inicial, va mandando todo el partido, nunca ha ido por delante Morón, saca de fondo Cuadrio, la queda Jiménez, Jiménez, y ahí está Lenlui, el haitiano, para bajar el balón, buscando a Cuadrio, su compinche, encuentra arriba Duque, Duque se atreve, en el tiro de 5 metros, es raro, yo creo que está bien tirado, aunque él no tiene buena mano, pero ahí en el poste alto, totalmente liberado, 4-5 metros, hay que probarlo, claro que sí, Morón que está en bonus, ese es otro problema, quedando 4-15, para el descanso, y Nacho Varela, cruzando media cancha, perseguido por Alain Luy, saliendo a recibir, tras bloqueo, Brad Davidson, recibe también el directo, Stephens, intenta penetrar, Stephens se queda con el balón, Stephens con sus 2-13, de fuera hacia adentro, madre mía, a punto de anotar, acción de mérito, el bote muy arriba de Luy, que es el que ahora intentan poner, un poquito de calma, agota el bote Cuadrio, se mete en un lío, apretando mucho, Millán Jiménez, las líneas de pase, el jugador está muy bien, delante y atrás, la penetración fantástica, de José Alberto Jiménez, 3-6-2-9, las mejores rachas de Morón, han coincidido, claro que sí, con Cuadrio en pista, así es, Varela que la sacaba hacia afuera, para Stephens, en ese pick and pop, pero ha habido una falta previa, en el bloqueo, de un jugador, de Obradoiro, será la segunda de equipo, estaba Andrea Alejo al quite, y no sé si le han pitado a Stephens, si esa Stephens, no me lo ha parecido tanto el contacto, en cualquier caso, pitada está, 3-18 para el descanso, presión toda cancha, madre mía, vaya error, y vaya pérdida, de Morón, falta personal, y además otorgando ahora, dos tiros libres, hay que organizar mejor, esa salida de presión, además es la segunda de Cuadrio, serán dos libres, para el máximo anotador del partido, que va a poder seguir haciendo caja, por parte de Morón, Cuadrio está con 10 ya, el otro jugador del partido, aparte de Davidson, que ha llegado a los dobles dígitos, ahí se cruzan precisamente ambos jugadores, Davidson que se va, a los 13, el segundo también dentro, 3-8-2-9, volviendo a poner, volviendo a jugar siempre, entre esos 9-10 puntos, los que se estamos moviendo Bradoiro, mano a mano con Jiménez, busca dejar detrás al defensa, yo creo que han sido pasos, pero van a dar un and one, esa acción de Jiménez, que estuvo ahí con oficio listo, dejando al defensa detrás, ahí lo vemos, yo creo que ahí hace, ahora no me han parecido tantos, en cualquier caso, los colegiados estaban muy cerca, y fantástico, 2 más 1 para José Alberto Jiménez, que puede poner atención, a 6 a su equipo, a 3 minutos para el descanso, ahí está, 3-8-3-2, seguro lo que quería, hoy Santaella y compañía, competir y estar ahí, algún problema, la salida de presión, para Bradoiro, al final ahí está, Varela al mando, encuentra Millán Jiménez, en la penetración, muy forzado, con el gancho, mala selección, rebote para Tamba, Lui que se sube a la motocicleta, se frena, se la deja Jiménez, que es el que pone, un poquito de la cabeza, en el equipo, en el dribbling ahí, con problemas, el aro pasado, para Tamba, la acaba perdiendo Morón, en otro ataque confuso, le dice a Tamba, que tenía que haberse levantado, quizás, te tomas Tamba, de 1'96, viene de Finlandia, y con unos muelles, tremendos, se va al banco, escuchando los consejos, y los ánimos, de sus compañeros, aplaude Santaella, pide intensidad, y Morón, que sigue creyendo, que es lo más importante, para ganar en estas canchas, creer, mano a mano, Stephens, con Varela, y que Stephens, siempre muy cerca, Duque, de hecho, acaba de cometer falta, y no es una buena falta, porque van a ser, otra vez, tiros libres, la primera, de Inbrud Duque, recordemos este jugador, con pasado, en Ipozcoa, es la segunda experiencia, en primera feb, Exleporo, para este jugador, Duque, que viene del, Juventud Alcalá, de la, Le Plata, la temporada anterior, Jake Stephens, en la línea del tiro libre, primero, dentro, importante este jugador, tenga buena manita ahí, jugador que va a recibir, muchas faltas todo el año, con ese tamaño, y del que, pues esperamos mucho, porque Héctor Galán, director deportivo, no suele fallar, como sabéis mucho, 40-32, es el marcador, no el que veis, ahí rotulado, ahí, quedan 2-0-9, para el final, la tiene Duque, precisamente, gana de 8, Bradoiro, Jiménez, no se le atreve a levantarse, en primera instancia, se ha quedado en el mismatch, ahí con Stephens, buscan a Duque, y al final, va a haber falta personal, pues parece que en ataque, Dean Rueduque, eso que tenía Davison, mucho más pequeño, ahí en defensa, no estuvo ahí, listo, el Trinidad y Tobago, y si han sido suyas, la segunda, balón para Varela, 40-32, menos de 2 minutos, Stephens que busca la puerta atrás, lento Stephens, con sus 2-13, normal, ahora el marcador, ya lo veis bien, queda 1-40, se levanta, el catch and shoot, de Rigo, 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 Tumeo, Rigo, aparece en el partido, para levantarse, con ese triplazo, el ex Bilbao, el jugador Mallorchini, y poner, atención, el más 11, de nuevo, la máxima del partido, mira que Morón ha rimado, y mucho, pero en un momento, Bradoiro, te la puede liar, Jiménez, la penetración, se atreve ante Stephens, y saca petróleo ahí, saca la falta personal, de hecho, como es la segunda, y por precaución, se va Stephens, Más cambios, en el cuadro local, vuelve Sergi Quintela, el lucense, que estuvo, en oro con Breogán, donde consiguió, el ascenso, a la máxima categoría, tres temporadas, de Quintela, en ACB, primero de Jiménez, que no entra, el segundo tampoco, el rebote autoritario, del más pequeño, de Varela, no es un buen día, para fallar, tiros libres, para Morón, tiene que hacerlo, todo casi perfecto, para competir aquí, Davison interior, para Galán, Galán recibe el 2 contra 1, sale como puede, caracolea, se levanta, muy difícil lo que buscaba, rebotazo ahí, de Alain Louis, que se sube a la moto, busca el, coast to coast, y vamos a ver, que le han pitado, falta en ataque, de Alain Louis, fue algo forzado ahí, intentó evitar la falta, en ataque, con el paso lateral, es la segunda de Louis, y dos oportunidades, perdidas de Morón, de recortar, y además la tercera, creo que es el jugador, el primero del partido, efectivamente, que llega a las tres faltas, y ahí aguantó bien la defensa, dice ahí, con el gesto, que ha sido defensiva, yo tengo mis dudas, la verdad, las dudas, en un sentido y en otro, quiero decir, no lo tengo claro, en cualquier caso, señaló esa falta en ataque, a menos de un minuto, para el descanso, sigue Alain Louis, protestando, en cancha, están limpiando ahí, los jugadores, ayudando ahí, al servicio de Mopa, y ahí está, uno de los últimos ataques, de la primera mitad, con Varela, defendido por Luis Parejo, Galán y Estevich, poste alto, pide calma a Quintela, Varela no se puede levantar, se la queda Quintela, Estevich, que está ahí ganando la posición, la penetración de Galán, le queda dejar el balón picadito a Estevich, pero le van a pitar tres segundos al servicio, porque se había hecho ahí, una casa con piscina, demasiado tiempo llegaba ahí, Estevich, hundiéndose y ganando la posición, pues 31 segundos ahí, le quedarán unos siete de decalaje, a Obradoiro, vamos a ver Morón, con Jaimarin, que ha sustituido a Luis, por las tres faltas, la tiene Jiménez, fecha hacia atrás, lanzó un triple ahí, con el step back, forzado con fortuna, pero vale igual, vale igual, vale igual, cuarto, 3-3-5, que pupita ha hecho este triple, a diez segundos, pide tiempo muerto, Gonzalo Rodríguez, para preparar algo, vamos a ver que ha preparado, con esos diez segundos, que tiene por delante, Gonzalo Rodríguez, de momento, presión toda pista, cancha, sacan de fondo, bloqueos ahí, verticales, para recibir, por si hubiera una presión asfixiante, que no la ha habido, se la queda Quintela, Quintela se queda con BJ Mag, le quiere romper, la abre para el triple, de tres, de tres, de tres, Varela no entra, Estebit, sobre la bocina, tampoco, 4-3-3-5, se va a ir, Morón, vivo al descanso, ese triple importante, de ese hombre que veis ahí, José Alberto Jiménez, la máxima fue, más once, favorable, para Boradoiro, con el 24, 13 del primer cuarto, el 31, 20, en el inicio del segundo, 3-32, antes de ese triplazo, de Jiménez, que ha dejado el partido, por supuesto abierto, para disfrutarlo, en esta segunda mitad, veremos que ocurre, de momento el rey es Davison, con 17 puntos, y 5 de 5 en triples, hasta ahora, y va a arrancar ahora, ya la segunda mitad, con Jiménez en cancha, con Marín dando instrucciones, con Cuadio en el 2, y por dentro, con BJ Mag y Tamba, ya su mejor quinteto posible, verdad, por parte rival, ahí está, pues la estrella del partido, que atención, en poco más de 13 minutos, se ha metido, 5 de 5 en triples, una auténtica burrada, 17 puntazos, para Brad Davidson, ahora mismo la estrella del partido, sin lugar a dudas, ahí está el primer ataque, para Morón, con Cuadio, cortando por la línea de fondo, van a pitar falta, en ataque de Marín, entiende Alejo ahí, que se movía, bastante, en ese bloque horizontal, por la línea de fondo, para que pudiera salir, ahí con ventaja, Cuadio, la falta es de, el bloqueo de Javi Marín, cuando ahí está el primer ataque, para los locales, con Nacho Varela, se repite con Davidson, con Millán Jiménez, por dentro, con el eterno Galán, y con Stephens, el mismo quinteto, de inicio de partido, Stephens, que quiere ganar la posición, ahí cerca del aro, donde puede hacer pupa, de verdad, ahí está, busca asistir, buena capacidad del pase, ahí de Stephens, viendo la opción de Galán, y cuidadito, por si es falta de Javi Marín, vamos a recopilar, pero, estaba con dos, efectivamente, es la cuarta, ha hecho las dos seguidas, problemón ahora mismo, para Santaella, y entiendo que Alelui, estará, preparado a puntito, para salir, Llui que está también, con tres faltas, por tanto, los dos bases del equipo, cargadísimos, puede ser un problemón, cuando de momento, cae ahí, el primer punto del partido, en este tercer cuarto, en este caso, para los locales, 4-4-3-5, Marín con las cuatro faltas, jugando para Tamba, Guardio que buscaba, el uno contra uno, de la esquina, al final, Jai Marín sobre bote, se anima, canastón de Javi Marín, fantástico, para poner el 46-35, en el marcador, perdón, el 44, por blanco, Stephens agota el bote, tiene que ir al rescate, Davidson, el mano a mano, finta, y le van a pitar pasos de salida, algo indiferido, pero, otra vez, una salida abierta, de Davidson, se la penalizan igual, eso hay que revisarlo, hay que trabajarlo, en el aspecto del jugador, vuelve a ser clarísima, la arrancada abierta, yo creo que hasta el propio jugador, ya se ha dado cuenta, que se lo iban a señalar, en cualquier caso, seguro que harán hincapié, a lo largo de la semana, con los técnicos, para corregir ahí, ese tema, que aquí le señala, mucho más que en Estados Unidos, Jaime Marín, agota el bote, balón dentro, tremendo para Tamba, la falta, en el desplazamiento lateral, de Galán, que la reconoce, y se disculpa, deportivamente, ayudando a Tamba a levantarse, más siete, nada más, escaso para Obradoiro, con un morón, que siga aguantando, lo que le dure la gasolina, de momento, con Marín, con esas cuatro faltas, se engancha, me extraña que no lo hayan cambiado, arriesga ahí, de momento, Santa ella, Marín, tras el bloqueo ciego, sale a recibir, juega el directo con Tamba, encuentra, no, prefiere la bandejita, pensaba que iba a doblar el balón, ella Tamba, rebote para Estevich, el quinto, sí, sí, el quinto de la tarde, y no estamos en una plaza de toros, estamos en el Montiusos, Fontes Dosar, Palacio ACB, durante trece temporadas consecutivas, catorce en total, y ahora luchando la primera fe, Millán Jiménez, aguantó muchísimo ahí en el aire, el contacto no pudo notar, pero, la tocó en última instancia, en jugador visitante, con algo de fortuna, recupera la posición Obradoiro, pero eso sí, con catorce, de posesión, de momento, ninguna canasta en juego, a excepción de la de Javi Marine, ninguna en juego para Obradoiro, lo intenta Davidson, encarando muy bien ahí, a BJ Mack, es más rápido, no pudo notar, pero hubo una falta, pues es la segunda de BJ Mack, yo creo que la acción posterior, de la penetración ahí, no pita nada, quizá la pitan al final, con el brazo izquierdo, yo he visto hasta tres faltas ahí, de BJ Mack, y está haciendo un buen partido, es la segunda, y Davidson, que va a poder aumentar ahí, su espectacular cuenta, falla el primer tiro libre, este es su primer fallo en el partido, estaban 5 de 5 en triples, y 2 de 2 en tiros libres, ahí está el segundo, dentro, los bebimientos de momento, desde el tiro libre, Bombus Obradoiro, ahí con el robo de cartera, oportuno, lo que fue de Davidson, esa presión, vemos a Nacho Varela, y vemos ahí a Tamba, conversando con uno de los colegiados, esto es un más 8, partido que no acaba de coger velocidad de crucero, tampoco en este tercer cuarto, o ahora en este tercer cuarto, algo trabado el inicio, y Morón buscando el sorpresón, en este desplazamiento larguísimo, casi de punta a punta, de la península, en su primer partido, en la carretera a domicilio, de su historia, en primera fe, histórico para los naranjas, la tiene Davidson, va a encarar el triple a BJ Mack, y el triplazo de Davidson, y van 6, espectacular, 6 de 6 para él, que barbaridad, además recupera el más 11, la máxima, Obradoiro, tremendo Brad Davidson, no recuerdo yo, las últimas temporadas, un 6 de 6 de inicio, recuerdo alguna actuación pletórica, de Kovácevic, el esloveno de Valladolid, que por cierto, lo veremos en un ratito, aquí en la Liga Plus, en el Ángel Nieto, en Zamora, pero alargarlo a un 6 de 6, me parece estratosférico, el partido de Davidson, hasta el momento, Cuadio, perdón, de fondo para BJ Mack, Cuadio que quiere ganar la posición, tiene ventaja ahí, física con Varela, le busca el 1 contra 1 de espaldas, abre para Tamba, de 3, corto, el rebote, se lo lleva increíble a una mano, Cuadio la pierde al final, balón para Obradoiro, tremendo este Cuadio, Muelles listo, físico, con mucha hambre en primera FEP, lío Cuadio, tercera temporada en Morón, espectacular, Nacho Varela, jugando para Davidson, le pone el bloqueo directo arriba, muy arriba, Stevich, Stevich en el rol, abre para Varela, Varela penetra, pérdida de paso, rectificado, preciosa la canasta, con ese aro pasado, además, de Nacho Arroyo Varela, que pone atención, la máxima del partido, sin hacer mucho ruido, 50-37, es un más 13, diría yo, jugar con excesiva brillantez, Obradoiro, pero ahora sí, con el apoyo entregado de su afición, y José Antonio Santaella, que pide ya su primer tiempo, y ahí está volviendo al partido, Tomas Tumba, el alero finlandés, y aparte de tener esos hombros, este físico, tiene unos muellos, unos muelles brutal, que hoy aún no ha podido exhibir, Serrano, siempre muy batallador, formando ahora pareja interior, con Tumba, Jiménez, el step back, otra vez, en este caso, no acaba en triple, la tocó, la barrió Tumba hacia atrás, se levanta Serrano, de tres, Serrano multiusos, con un Serrano en tu vida, madre mía, parece que me lo han cambiado, respecto a la versión de Alicante, 50-40, bajador y también metedor, en este caso, Miguel Serrano, Davison, se echa hacia atrás, está el flash, de Tumba, como para no salir ahí, ayudar a Davison, y recuperación, de Morón, en esa pugna en el barro, con Estevich, Miguel Serrano contagia, la verdad, bastante energía, a sus compañeros, ahí, no se cortó, y fue al barro, al parquet, sin problemas, y con 6-18, pues ahí está, no diría inquietante, pero eso, escaso, más 10 para Obradoiro, verdad, ante este ambicioso, y peligroso Morón, que está buscando ahí, escondido, dar el zarpazo, en un final igualado, seguro que es el plan de partido, y ahí está, la estrella, del choque, Brad Davison, 21 puntazos, en 9 minutitos, en el Fernando Martín, Flexicar fue labrado, a San Pablo, tremendo, no os lo perdáis, aquí Jiménez, jugando para Lenn Luis, que ahora sí, que ha vuelto al partido, recordemos, también cargado, con 3 faltas, Tamba, el mano a mano, para Jiménez, se equivoca, no tenía muy claro, dónde doblar, Nacho Varela, en transición, le aparta absolutamente, a todo el mundo, Galán, que hizo de, de camión, ahí delante, de trailer, apartando un montón, de jugadores, para habilitar, la penetración, de su compañero, que no acabó en canasta, la tiene tumbas, se levanta de 3, falla, el tema de las pérdidas de Morón, pues está en 12 ya, demasiadas, esos pases en estático, un poco a la grada, ahora quien está a punto de perderla, sobra Doiro, que milagrosamente, se queda con la posesión, se animan Jiménez y Serrano, ahí, Jiménez que se va al banco, vuelve, el capi Luis Parejo, sigue muy vivo, y coleando este Morón, que ahora tiene Acuadio en el banco, se va Galán también, y a Dietor Galán, y regresa al partido, un Mikovic, que no ha tenido de momento, mucha incidencia, formando ahora pareja interior, Serbia, por parte de Obradoiro, vamos a ver esta sociedad, que tal funciona, preciosa la pérdida de paso, a una mano de Brad Davison, no hubo premio, se la queda Luis, le flotan, Luis está con Stavitz, el mismatch y va con todo, saca la falta al serbio, dice que solo tocó a balón, pero creo que el árbitro le está explicando, que es falta en el desplazamiento lateral, que es donde haya estado, ahí lo señala, el gesto, y además la falta ha sido clara, y una ley en Luis, que es más rápido, ahí lo veréis mejor, y en el paso lateral, ahí es ese contacto previo, que es el que ha señalado, no el tapón, que fue limpio, anota Luis, creo que es su primer punto del partido, efectivamente, su primera visita a la línea, está con tres rebotes, una asistencia, en el siete minutos en cancha, y poco más, el segundo dentro, y Morón, que sigue creciendo en el partido, agazapado, y en modo peligro absoluto, para un obradoiro, ahora con dudas en ataque, Millán Jiménez, exceso en el dribbling, al final le cae falta personal, al propio Jiménez, que tras el mano a mano, echó el cuerpo ahí, protesta al público, ahí lo vemos, como Jiménez no se apartó, aguanta Luis, Luis lo celebra, como si fuera, un triple, y ahí está apretando ahora, de verdad, obradoiro atrás, parejo con problemas, balón al Luis, arriba el pick and roll, con tamba, se arriesgan un triple lejano, no entra, rebote para Jiménez, quedan cuatro y medio, para el final, este tercer cuarto, donde ha pasado un poquito, de todo ya, con muy poquitos puntos, baja y mucho la anotación, que ya arrancó, pues con poca anotación, el partido, falla Millán Jiménez, perdón, Mikovic, falla ese triple, el contraataque, volador, tumba, no puede culminar, y eso que saltó muy arriba, el partido que se vuelve loco, y falta de Serrano, sobre su ex compañero, Davison, ahí están compañeros en Alicante, la campaña anterior, la primera de Serrano, eso es una buena noticia, para Morón, que este jugador, que lo da todo, muy agresivo, que se lo lleve una, se va a Tamba, se va a Jiménez, desafortunado, las dos últimas acciones, y a cancha, Quintela, uno de los capitanes, junto con Muñoz, y Estevich, este obradoiro, 2024, 2025, Davison, que lo juega todo, el stakeback, se levanta de tres, el décimo de la tarde, siete de siete, como levanta la grada, que barbaridad, habría que ir a los libros, de estadística, y de historia, para encontrar un siete de siete, se levanta Luis Parejo, que da rápida la réplica, madre mía, y silencia todo el pabellón, que ya se venía hacia arriba, con ese triplace de Davison, partido que se calienta, toma temperatura, eso sí, con Leimani se en cancha, me encanta la pareja de bases, que tiene Estevich, este obradoiro, Leimani, y Nacho Varela, espectacular, lo intenta desde la esquinita, Mikovic, segundo triple consecutivo, que falla, Mikovic, que está en cero de dos, cuando hay falta atrás, de Davison, con la tercera, se va a ir al banco, vuelve Tumeo Rigo al partido, y deja el choque, con ese siete de siete, inmaculado, espectacular, en el triple, Brad Davison, 24 puntazos, y a ver quién iguala esto, esta temporada, y tumba la tuvo, en esa penetración, que fue con todo su físico, con todos sus muelles, asumiendo arriba, jugando por encima del aro, el contacto, pero, sin anotar al final, ahora el que, vaya, es Luis, de forma estrepitosa, ese tiro libre, que creo que no ha tocado, ni aire, ni aro, quiero decir, perdón, el segundo, dentro, 5, 3, 4, 6, sigue buscando, la sorpresa, Morón, que creo que ya, no tan agazapado, ahora empieza a ser, un peligro real, y atención, porque ha vuelto, Cuadio, su mejor jugador, Estevich, en el mano a mano, con Rigo, Quintela, defendido por, Luis, no encuentran a Estevich, que es el que están buscando ahí, con Duque, que comete falta, Estevich, que lo protesta hoy, un poquito todo, como buen veterano, la segunda de Duque, que es grande, obviamente, sin la calidad, sin el oficio del serbio, que va a la línea, del tiro libre, Don Oliver, está hoy en un, 2 de 2, desde la línea, dentro, 7 puntos para él, y 5 rebotes, cuidadito, como empieza Estevich, la temporada, moviéndose, como la anterior, en Menorca, siempre, volteando, de forma, muy cercana, el doble doble, por ahí, se suele mover este jugador, este año, tendrá menos minutos, seguramente, que en Menorca, donde era, con Arteaga, la columna vertebral, del equipo, balón interior, Guadio, se la juega, sin problema, se cae al suelo, no la puede salvar, si lo hace Luis, llega antes que Quintela, Luis, le deja una autopista, se la dobla Duque, Duque busca un Aro, un pasado imposible, 5, 5, 4, 6, Quintela, que quiere dar el zarpazo, penetra, con la zurda, muy forzado, el rebote de Stephens, que es el más grande, sin saltar, abusando, Jake Stephens, para poner ese más 11, la máxima fue más 13, 50, 37, y ahí se va moviendo, Obradoiro, vaya Serrano, rebote, ahora sí, ahora sí Duque, madre mía, lo que ha fallado Duque, va a escoger ese rebote ofensivo, y va a caer, falta doble, dice los colegiados, entre Duque y Stephens, en esa acción del rebote, pos fallo, yo creo que ha sido doble, más que antideportiva Duque, me pareció ahí, que cruzaba el árbitro, los dos brazos, señalando esa acción, más que cogiendo la muñeca, pues, parece que antideportiva, la verdad es que a mí me pareció, más falta de Duque, que falta doble, creo que era un poco más, falta, de impotencia, tras el fallo, un clásico, y dos y banda, por tanto, para Obradoiro, que gana de 12, anotó uno, ahí Stephens, Nikovic, sacándola hacia afuera, Rigo, se levanta Rigo, del parking, de tres, de tres, otro que se apunta al club, cuidadito con este Tumeu Rigo, pareció una grave lesión, pero parece que está, perfectamente recuperado, colocando la máxima del partido, más 15, 6-1-4-6, la verdad es que Morón, en el momento que se aceleró el partido, hace un par de minutos, es el que ha salido perdiendo, Vuela y Serrano, el palmeo no es bueno, y vamos a ver, aquí le cae la falta, debió evitar Morón, que se acelerara el partido, que hubiera corre calles, esos dos minutos, tres frenéticos, los que al final, ha salido perdiendo, cuando llevaba muy bien, muy controlado, el tiempo del partido, entre Luis y Marín, la falta le cae a Mikovic, recordemos, es un momento clave de partido, madre mía, el vuelo de Serrano, y serán dos libres, ya con bonus, ambos conjuntos, a 1-17, para el final, de este, embarullado, tercer, cuarto, Serrano, con la opción de recortar, el primero dentro, la tarjeta de Serrano, son nueve puntos, y dos rebotes, que no está nada mal, jugador no titular, derrotación de momento, en este Morón, obviamente, este año, va a dar un salto de calidad, en su trayectoria, en su rendimiento, seguro, disponiendo de muchos minutos, que le hacen falta, 6-1-48, lesiona Morón, a punto de robar, se le queda Mikovic, con problemas, Serrano, llega tarde, falta de Serrano, dos tiros libres, otorgados ahí, para Mikovic, que va a poder devolverle, ahora, la acción, desde el tiro libre, a Serrano, es la segunda, de este Gladiator, todo terreno, Miguel Serrano, capaz de hacer de todo, un poco, nos recuerda, un poquito, por entrega, precisamente, Alex Galán, el primero de Mikovic, dentro, buena manita, como buen jugador, balcánico, serbio, esto es un más 14, no definitivo, pero Bradoiro, siempre por delante, rebotazo de Cuadio, Cuadio que busca, el coast to coast, Cuadio que va con todo, saca, la falta personal, parece ser, vamos a ver si, así lo señala Alejo, serán, dos tiros libres, para Sterlio, Cuadio, que acaba de demostrar, la potencia que tiene, espectacular, para esta primera FEP, de momento, me está gustando, como uno de los escoltas, más potentes de la liga, así lo pienso, así lo digo, escolta titular, de Morón, y referencia, ahora mismo, en todo, colocando el 62, 49, sigue presionando Morón, con Madi, que ha vuelto al partido, el francés, persiguiendo a Quintela, la tiene Leimannis, quiere jugar con orden, y con cierto bradoiro, y es un buen plan, tal como está, ahora mismo, el marcador, jugar largo con cabeza, el balón es para Stephens, Stephens, buen movimiento, con la zurda, lanza una pedrada, BJ Mack, aguantó ahí bien, el cambio de ritmo de Madi, se lleva al gorrazo, de Stephens, no, no, en mi casa no, desde atrás, lo esperaba, desde menos cuarto, le felicita Quintela, la bonita acción, con el cambio de ritmo, de Madi, queda en nada, 48 segundos para el final, Morón, yo creo que se va a ir vivo, al final del tercer cuarto, que no es poco, y más si mete este ataque, se equivoca Cuadio, mucho tráfico, fuerza en exceso, lo tiene que hacer Cuadio, en esta plantilla limitada, desde el punto de vista de presupuesto, obviamente de Morón, que ha confiado pues, en el bloque, en cuatro jugadores de la campaña anterior del ascenso, bien hecho, por supuesto, cuando hay Serrano en transición, encuentra Mack, está con Stephens, interior para Cuadio, Cuadio ahí, sí que tiene más fuerza, más potencia, y le dan el and one, buscaba esa acción interior Cuadio hace tiempo, y ahí ante Leimanis, no hay color, tremendo, 6-2-5-1, pues lo que os decía, vivo y coleando Morón, de cara al último cuarto, además que pueda realmente acercarse el marcador, para crear presión y dudas, en la cancha y en la grada, Cuadio que se va a los 13 puntazos, y cuatro rebotes, atención, en el partido de hoy, y eso que se hizo un costalazo, que se tuvo que ir al banco, en el primer cuarto, tremendo lo de este jugador, que falla el segundo, y esto va a acabar con el 62-51, tras esa canasta prácticamente, sobre la posesión, se queda a 11, el conjunto sevillano, y todos felicitan a Cuadio, que recordemos, contra Fuenlabrada, le metió ni más ni menos, que 19 puntazos, gracias a su gran acierto, Obradoiro está con un 10 de 21, rozando el 50%, que no está nada mal, ha bajado en el tiro libre, ese 12 de 14, se ha convertido en un 18 de 24, demasiados fallos, y en el rebote, sigue, atención, y de forma sorprendente, ahí tiene un problema, Obradoiro, y eso que tiene a Stevitz, con 7 capturas menos, tema a corregir, de Bombus Obradoiro, si quiere luchar por lo más alto, está empezado ya, el cuarto de la verdad, con Leimannis, con el rebote de Stephens, que sigue haciendo pupita en ataque, consiguiendo la primera canasta, haciéndose enorme, en la pintura, acompañado por Mikovic, en este quinteto inicial, del último cuarto, buen robo, buena anticipación, tremenda, le hace el caño, ahí Quintela, recibe la falta, y es la quinta de Marín, que sonríe, pero que va a tener que dejar el partido, para mí la falta clara es, incluso se jugó la antideportiva, Quintela que deportivamente, se abrazan ambos, y Javi Marín en, que vuelve por cierto, a primera fe, pues va a tener que dejar el partido, es una buena noticia, ahí vemos, no, antideportiva nada, pero sí la falta clara, quizás se reía irónicamente, de que había exagerado, a lo mejor Quintela, en la caída, decíamos, un Jaimarín, pues que ya nos encantó, en Melilla, durante tres temporadas, en Ourense, y su segunda temporada, en Morón, pues va a ser clave, para que el equipo pueda, asentarse, en esta primera fe, de momento, esto es un menos trece, para el equipo naranja, con Madi, el francés, Matías Madi, que ha vuelto a cancha, intenta Quintela, encuentra en la esquina Leimannis, la bombita Leimannis, que no toca ni aro, pero todo le cae a Stephens, porque es enorme, tiene un imán, no ha bajado el balón, o casi no lo ha bajado, que es lo que se tiene que hacer, obviamente la falta, obviamente es inmediata, es la tercera de Cuadio, atención, falta importante, tres Cuadio, y Leimannis, Stephens, está ya en, seis de siete, en tiros libres, no está nada mal, ya hemos dicho, hace algunos minutos, que es importante, este jugador, que tenga buena mano ahí, porque va a recibir, muchas faltas, rebotazo de Miguel Serrano, seis cinco, cinco uno, de momento, Morón no ha notado, en este cuarto, que tiene ya, más de un minuto de vida, Serrano, para BJ Mack, problemas ahí, para Jiménez, para recibir, un generador en este Morón, tiene a Quintela encima, Jiménez con la cinta, se encontró a Stephens, y la acaba perdiendo, amasó demasiado bote, ahí Jiménez, pide falta, le dice Alejo que no, y Jiménez que pedía ahí, excesivos contactos, que quizá los pudo haber, parece que se va Quintela, que ha hecho un gran esfuerzo, defensivo, yo creo que se reía, lo felicitaban quizá, por el caño, y esto es un más 14, y puede aumentar, Obradoiro, en este ataque, con ganas de sentenciar, de cerrar el partido, seguro, equipo de Gonzalo Rodríguez, echa hacia atrás, echaba hacia atrás, Millán Jiménez, y Millán Jiménez, que no puede, recibir bien ese balón, la acaba perdiendo, creo que le dieron, no un pase, le dieron un auténtico melón, y se mantiene el más 14, con Jiménez jugando de uno, debido a las necesidades del guión, verdad, la tiene Cuadio, Jiménez en la puerta atrás, tamba sin saber qué hacer, un tamba, un poco desaparecido, un combate hoy, se levanta BJ Mann, que tiene buena mano, falla, rebotazo de Leimannis, Leimannis que ahora parece, que quiere correr, tiene un hueso ahí, con Cuadio, juega para Rigo, autor de un triple, se levanta ahí, de la esquinita, Millán Jiménez, de tres, de tres, de tres, de tres, ha sido Mikovic, perdón, el serbio, manita balcánica, atención, para poner la máxima del partido, otra vez, en este caso, más 17, 6-8-5-1, y 6-0, de salida, en este último cuarto, para Morón, que lo vuelve a parar, y ahí pues, aclarando temas anteriores, Jiménez, con uno de los colegiados, a falta de siete y medio, para el final, con Alain Lui, que ha vuelto al partido, con esas tres faltas, la idea de Jiménez, en el base, pues, es complicado, lo hace mucho mejor, pues, haciendo lo que acaba de hacer, jugando de dos, de tres, de fuera, hacia adentro, aprovechando su capacidad, anotadora, sin desgastarse, en dirección, ni en bajar el balón, 6-8-5-3, cuando había una puerta atrás, clara, pero ha habido una falta previa, en ataque de Obradoiro, para Jiménez, que ve compensadas, sus protestas, entre comillas, con esas decisiones favorables, es la segunda, de Jake Stephens, está haciendo hoy, un partido correcto, diría yo, sin más alardes, aprovechando sus centímetros, y Alain Lui, jugando ahí, para Duque, ha vuelto al partido, Jiménez, siempre amasando mucho, dribbling, juega ahí, para Tamba, que hace pasos de salida, por tanto, balón, para Obradoiro, creo que se vieron antes, incluso, de que los hiciera, Ismael Tamba, capaz de hacer también, muchas cosas, hombre, que, a pesar de ello, siempre, pues más peligroso, cerca del aro, claro, defensa de Lui, con Leimannis, le pone bloqueo, Stephens, no se entienden, pero por fortuna, el balón le llega a Rigo, vuelta a empezar, pero ahora ya solo con 10 de posesión, Tops Leimannis, se abre en el pick and pop, Stephens se atreve con el triple, no entra, Miriam Jiménez, que cargaba el rebote, en dirección contraria, donde fue el balón, que le pertenece ahora, a este, Naturavia Morón, con opción, pues, de rebajar distancias, y ponerse a 13, o a 12, la tiene el Lui, 6'23, para el final, Jiménez, siempre peligroso, tan peligroso, que saca 3 tiros libres, tan peligroso, que los rivales, en este caso Rigo, le puntean, uno de los tiradores, de este equipo, sino el tirador, José Alberto Jiménez, que se irá a la línea, del tiro libre, hoy está en 1 de 3, está con 10 puntos, y ahí con esos 3 tiros libres, puede poner a su equipo 12, el primero muy corto, muy precipitado, incluso diría yo, mientras sus compañeros, ahí en corro, en medio, en media cancha, pues, estaban, comentando situaciones, para mejorar, probable presión, el segundo, dentro, y Morón, con solo una canasta, en juego de momento, en este cuarto, perdón, ahí desde el tiro libre, esto se queda, en un 6, 8, 5, 4, más 14, para Bradoiro, 9 de 17, desde el tiro libre, Morón, yo creo que, una de las cosas, que más le ha hecho daño, Morón hoy, es el tema del tiro libre, ya hemos dicho, que para ganar aquí, como mínimo, hay que empezar, por meter, casi todos los tiros libres, y controlar el rebote, lo segundo, lo ha hecho, lo primero no, 26 a 21, en capturas, para Naturavia Morón, bloqueo ciego, excesivo de Stephens, que se abre, no se atreve ahora, con el triple, la tiene Leimanis, Millán Jiménez, catch and shoot, el triple no entra, veneno del rebote, Duque, al final Duque, se hace grande ahí, la deja a Tamba, problemas de Luis, para recibir, es que Millán Jiménez, ya lo hemos dicho, uno de los mejores, defensores nacionales, de la liga, en esta primera CEP, ya lo fue el año pasado, se levanta Jiménez, con dudas, le da lo mismo, vaya triplazo, de José Alberto Jiménez, tremendo, que le coloca, el 6, 8, 5, 7, con oposición, vaya manita, muy poquito, le hace falta a este, para apuntar, y hacer daño, y pone a 11, a Morón, el público que anima, y aprieta, empieza a ver, la alargada sombra, de este ambicioso Morón, cuando Stephens, hace mucha pupa, ahí en la pintura, poniendo orden, y concierto, marcando territorio, cuando Morón, más achuchaba, obviamente, el Lui, ahí no podía hacer nada, si es de Lui, es la cuarta, y Stephens, que ha sido hoy, una pesadilla, para el rival, 12 puntos, tres rebotes, pone el 70, 57, no ha sido de Lui, ha sido de Tamba, Stephens, que sigue mostrando, buena manita, ahí en el tiro libre, 7, 1, 5, 7, más 14, que va Jake Stephens, al banco, tras una serie, de 7, de 9, desde el tiro libre, Lui poniendo orden, a 5 minutos, y poco más, para el final, parece realmente, la remontada imposible, por dinámica, de partido, por ritmo, y por sensaciones, no me extrañaría, que Morón, le diera la vuelta, aunque está compitiendo, con una excelente actitud, ahí Duque se equivoca, es el menos indicado, para lanzar ese triple, aunque estaba liberado, demasiado lejos para él, no tiene ese rango, la tiene Leimanis, un jugador, que sí tiene ese rango, rango de 3, aunque ahora no ha apuntado, Millán Jiménez, en el mano a mano, con Brad Davidson, que no ha vuelto a aparecer, de momento, el cambio de ritmo, con la zurda, no entra, el rebote, para quien, para quien, se la lleva al final, Morón, la salva parejo, balón para Lui, acelera Morón, algo, Jiménez, con las cintas, que bien las trabaja, deja el balón a parejo, no se puede levantar, Jiménez, en el step back, agota el bote, queda poca posesión a Morón, solo 6 segundos, Luis, se la come, se levanta, canasta de Luis, de garra, de empuje, de Fez, 7-1, 5-9, más 12, para Morón, tiempo muerto, a 4-18, cosa que no está consiguiendo, en todo el partido, el chileno, pesado a media cancha, pivots arriba, con Galán, y con Stevich, varios cambios, en el cuadro local, está Stevens, perdón, está Davison, quería decir, Millán Jiménez, de 3, no entra, tripleta exterior, titular, de hecho, a excepción de Stevich, intentó titular, 4 titulares, ahora mismo en cancha, por parte de Obradoiro, para intentar asegurar, que no haya sorpresas, Luis le quería, doblar el balón a Duque, Duque la saca, parejo de 3, parejo que eleva la temperatura, con ese ataque, algo afortunado, a punto de perderla, Morón, pero a trancas y barrancas, le llegó el balón, para ese triple frontal, para el Cati parejo, eso no lo perdona, es una bandeja para él, se pone a 9, Morón, quedando 3, 19, sigue planeando, en el multiusos, pues, esa incertidumbre, verdad, lanza Varela de 3, con mucha clase ahora, energe el chileno, para poner la tranquilidad, y devolver el triple, del almeriense, 7, 4, 6, 2, ahora Varela, que comete falta personal, sobre parejo, ahí los dos autores, de los últimos dos triples, conversando, Varela que decía, que no era para tanto, como me gusta este Nacho Varela, ascenso con Menorca, recordemos hace dos temporadas, de plata, oro, y ascenso con Yeida, la campaña anterior de oro, a Liga Endesa, dos ascensos consecutivos, se dice rápido, parejo, se mete en un jardín, lanza de 3, muy forzado, eso no entra, él sabía dónde iba el rebote, la deja salir, Brad Davidson, balón para Obradoiro, que parece más, dejar morir el partido, que intentar o poder dar, el hachazo final, quedan 2, 42, cuando la emoción, también está en el Fernando Martín, porque sigue muy ajustado, ese partidazo de la jornada, Flexicar, fue la brada 22, San Pablo, Burgos 20, igual de igualado, que ese Oviedo, Urense, 8-6, pitos de Obradoiro, Obradoiro, Nacho Varela, para Davidson, que no puede de momento, conseguir o buscar, su octavo triple, lo hace de 2, se corta un poquito más, Davidson, en cualquier caso, se va a los 26, tremendo el partido, de Davidson, que curiosamente, consigue ahora, su primera canasta de 2, le pita en falta, a Millén Jiménez, que siempre, en defensa, pues, comete este tipo de faltas, a veces, por exceso de ansia, lo cual, diría incluso, que no es malo, se queja de gesticulaciones, es la cuarta de Millán Jiménez, yo creo que, con el más 14 a 2, 18, no va a incidir, para nada eso, en cualquier caso, la tiene Jiménez, Morón, que lo va a pelear, hasta el final, se abre parejo, de ahí notó el triple, penetra, muy forzado, se levanta Serrano, con la zurda, y creo que la falta, le va a caer a Oliver Stevich, que apartó con el brazo derecho, Stevich, que hoy está, excesivamente protestón, es la tercera del serbio, el veteranísimo, Oliver Stevich, y en la repetición, podréis ver, como suelta un manotazo, con el brazo derecho, sin poder, pillar balón, y Gonzalo Rodríguez, que al fin, le llega la oportunidad, tras 13 temporadas, como ayudante, de Moncho Fernández, a dirigir el equipo, como, primer entrenador, cuando Stevich, le sigue dando vueltas, a esa falta, más serrano, lanzó un medio gancho, con la zurda, protegiéndose bien, con la mano más alejada, de Stevich, vaya serrano, en el tiro libre, 10-7 para serrano, tremendo, a tres rebotes, del doble doble, partido, no sé si la palabra, sorprendente, pero sí, en cualquier caso, notable y positivo, de este jugador, que tras este partido, dicho sea, pues puede dar un paso, dos pasos más, de cara a su rol, en el equipo, de cara a sus actuaciones, durante la temporada, el segundo, dentro, pone con 11-7, 7-6-6-3, más 13, para Obradoiro, en excesiva, prisa ahora, con Nacho Varela, manejando, de manejador, verdad, con Davidson, jugando por fuera, con Rigo, el split de Varela, pase extra, para que le llegue, a Tomeo Rigo, con ganas de jugársela, penetra, la bombita, con la zurda, por tabla, canastón del, Tomeo Rigo, el Mallorquin, además, saca la falta personal, y este 2-1, entierra totalmente, el partido, si es que no estaba ya, cerrado, acaba con cualquier tipo, de duda, esta acción fantástica, de Rigo, ahí en la ayuda, entienden que Parejo, mete la zarpa, no ha aparecido tanto, en la repetición, y a 1-1,5, pues puede meter ahí, el más 16, Tomeo Rigo, internacional, en categorías inferiores, sub 16, recuerdo, falla la adicional, se queda el tema, con el más 15, la barrió ahí, Tamba, de una forma muy expeditiva, y a 1,5, para el final, Varela sacando de banda, a sacar Obradoiro, el partido de adelante, su primera victoria, recordemos, sin mucho brillo, un equipo que tiene margen, y que tiene que crecer más, si quiere el premio del ascenso, esto es así, pierde la posesión Obradoiro, una mala decisión, parejo en el reverso, en la transición, con prisa, salió en Luis, le dejan solo, tenía que haber buscado, quizá mejor el triple, Tamba, ahora con Estevich, Estevich, gran defensor, aún en el poste bajo, buscaba ahí, un pase con Caño, ahí, Jiménez, el partido que se rompe, loco totalmente, en este corre calles, Jiménez cambiando de ritmo, que listos Jiménez, con las fintas, y el palmeo final de Tamba, cuando hay tiempo muerto, de Gonzalo Rodríguez, y ambiente de baloncesto, en la grada, claro que sí, con este Obradoiro, que ha dado, pues tardes de gloria, en esta cancha, el speaker, que echa el resto, 7, 8, 6, 5, a 50 segundos, para el final, vamos a ver, que ha dibujado ahí, Gonzalo Rodríguez, de momento, jugando largo, Rigo, con Marella, parece que se pone, en zona Morón, efectivamente, en esa zona, impar, 3, 2, cuando buscan, el high low, con Stevitz, balón fuera, para Marella, de 3, cortito, la tocaron, muchos manos, la verdad, era difícil ver, esa situación, pero se la dan a Morón, salió volando Serrano, está en todas, y con 29 segundos, un nuevo tiempo muerto, pues, nada de eso, ha hecho Morón, aunque ha hecho, otras cosas muy bien, ahí en la primera línea de pase, Gladietor Galán, a punto de llevársela, como si fuera el minuto 1, como si el partido, estuviera aún abierto, tremenda la lucha, Zamba, pintando ahí el pase, quiere anotarse, la dobla Serrano, Serrano de 4 metros, buen lanzamiento, no entra, rebote para Stevitz, a punto de perderla, la tocó Jiménez, y balón, para Obradoiro, es este, el sexto rebote, de Oliver Stevitz, que se va a ir con 8-6, que tampoco está mal, y esto es otro tiempo muerto, Davison de risas con Jiménez, recibe Galán, el mano a mano con Varela, el bloqueo ciego que pone Davison, seguía la zona, o sigue la zona de Morón, al final, les ha costado encontrar, una situación buena, al final, es un triple forzado, de Varela, y esto no se mueve, esto acaba con el 7-8, 6-5, más 13, para Obradoiro, que suma la primera victoria, de la temporada, abrazo deportivo, entre Stevitz y Serrano, que lo han dado todo, en la pintura, y partidazo memorable, de Brad Davison, 26 puntos, 7 de 7, si, lo que oís de este hombre, 7 de 7, en triples, esto ha sido todo, aquí en la Liga Plus, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!